Música Tanto importante, la verdadera día de nuestro equipo que compartimos y invitamos a apoyar a su familia y a su hijo que pueda unarse a nuestro pabellón nacional. Música Gracias a todos y a la municipalidad, a cada uno de los trabajadores responsables de cada uno de las áreas de día de hoy y se suman a esa misma que está rojo y blanca. Música Y hoy como es el blanco, había medicativas y trabajadores que quieren hoy son pacícipes de este acto sincron importante en nuestro distrito. Música Presididos por la máxima actividad de nuestro distrito, ingeniero Carlos Enrique, Muñan de Mata, Juegos Requigones, Cecilia García Ramos, Nilo Artito Gutiérrez, Romel Gariazo Flores, asimismo Jaime Cate Pérez, Julio César, Juan Joachimana, Luis Antonio Villarrocia y Julio Rojas Palomino, hoy se suman a esta principal plaza de armas a paseo de nuestro pabellón nacional. Música 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 Orgulloso de reglaciones de hermosa tierra, tierra ilustres y queños, tierra que el día de hoy, comparte dichotas con nuestras principales autoridades. Música ¡Gracias! a quienes invitamos a que puedan sumarse a este acto cívico patriótico que vivimos hoy en nuestro distrito dado que lo compartimos en el día de hoy domingo 11 de febrero del 2015 con nuestras principales autoridades aquí de Cáceres ¡Gracias! 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 Invito por favor al señor alcalde General José Luis Enrique, Muñate Mata Y cuerpo de regidores por favor Ahí nada más nos esperan por favor Los trabajadores Invito en esos momentos al señor alcalde Y cuerpo de regidores Señoras y señores Con nuestras principales autoridades Procedemos al izamiento De nuestro pabellón nacional ¡Gracias! Un fuerte aplauso para Banda Roja y Blanca Con orgullo hoy Vamos a conocer a toda nuestra población Y damos al señor alcalde Por favor para que puedan tomar su ubicación de inicio Señor alcalde Luis Enrique, Muñate Mata Lo invito a...